Jota, la querida Nati, tenía un novio, que era este muchacho. Bruno Siri es él, es un rugbyer que estuvo mucho tiempo de novio con Nati Jota. Pero lo que no imaginó es que Ivana Nadal terminaría blanqueando este fin de semana un romance con él, cuando ella de alguna manera era su amiga. Vamos a hablar con una colega, amiga, influencer, conductora, actriz, ¿qué más te puedo decir? Que también es jugadora de fútbol. Nati Jota. Hola Nati, ¿qué es? Hola, nunca nos saludamos. ¿Todo bien? Bien, gracias por estar acá. Tengo la primera pregunta que es la más importante, ¿somos amigas o no somos amigas? Somos como amigas por concretarse, ¿no? Ah, es un proceso, digamos. Como que nos llevamos re bien, pero nunca nos juntamos extra encuentros casuales, falta eso. Pero evidentemente Nadal no la consideraba tan amiga como para poner un límite con el ex novio de Nati Jota. Yo corto en noviembre, después bueno, o sea, mantuvimos como vínculo durante un tiempo más, nos vimos un tiempo más también, ahí como yo, viste, no sé, pero yo lo estaba intentando, no sé si él lo estaba intentando, pero para mí era como, bueno, veremos si funciona. Sí, pero igual me parece que si no sos amiga, amiga, no sé si cuenta como traición. Cuando hicimos una nota, me acuerdo que yo acababa de cortar ahí porque fue en diciembre, y me acuerdo como que le conté, tipo, estoy en esta, me estoy volviendo a hablar, no sé qué. Siempre prediqué el amor, y es por ahí por donde voy, por donde me manejo en la vida, por eso me pasan cosas lindas, por eso conozco gente linda. Para todos los que tienen tantas dudas de mi supuesta amistad con Nati, no somos amigas, nunca lo fuimos. Somos compañeras de trabajo que ni siquiera trabajamos juntas, y estaba todo previamente hablado. Cálmense, cálmense, usen su vida para cosas productivas. No les da un poco de pena por ustedes. Me escribió por WhatsApp y me dijo, che, te quiero decir algo, yo dije, ok, o me extraña o está con alguien. Ay, no, qué horror. Estoy saliendo con alguien que conoces. Ay, no, qué momento de mierda. Igualmente cuando vos tenés que encarar a una persona y decirle, mirá, estoy saliendo con tu ex, es porque una relación tenías, y no nos das explicación. Me pregunté en Twitter cuándo puedo empezar a hacer chistes con esto, yo la vivo así.